Hola, buenas, aquí Glen Fit, bienvenidos a otro gameplay espectacular de Minecraft. Empezamos una nueva serie, sería el mapa Crash Landing de Minecraft, mapa de survival hardcore. Cosas a tener en cuenta, el tema de la hidratación, vamos a perder hidratación, nos vamos a deshidratar constantemente. Paso número uno, conseguir agua y al mismo tiempo va a subir nuestra temperatura. Paso número dos, no permitir que suba nuestra temperatura. Vamos a pasar hambre, nos van a asediar los bichos, etc. Bueno, empezamos el tema de las quests, ¿cómo era? H, Q, M, no. Y H, Q, M, Quest. Y aquí empezamos las quests. Vamos a dejar uno de estos libritos. Lo he probado un momento antes, a ver cómo funcionaba todo el tema. Y la verdad es que es una pasada. Hardcore Mod is not active. You have infinite... Ah, you couldn't... Blablablabla... Bueno, basic... Paypal... Y party no, no queremos party. Aquí está. Gathering esto sí esto necesitamos la que es la llave inglesa la llave inglesa y sacar estos cositos de aquí perfecto, primer paso completado, Clem Reward importatísimo esto el camel pack esto nos va a permitir ponerle agua e hidratarnos muy bien, completo tenemos frascos con agua y frascos con agua fría los frascos con agua fría no los podemos poner en el backpack, pero no los podemos ver así directos ok, que más tenemos la ruta fácil, la ruta difícil es bastante difícil con la ruta fácil así que no os lo pongáis difícil y coger la ruta fácil necesitamos uno de dust uno de polvillo así que vamos a ir a por él vamos a empezar a coger un poquito así ya que después nos haga falta aprovechamos completamos Clem Reward ah, por cierto interesante con la ruta fácil nos dan lo que es esto de aquí un constructor de vainas el constructor de vainas nos permite hacer un duplicado de nosotros hacer un clon antes lo probé hice un clon y morí a ver qué pasado realmente volví a aparecer en mi clon pero el tema de la temperatura y de las acción y todo eso había desaparecido entonces no sé si es un bug o lo que sea pero mejor no morir vale, vamos a poner esto por aquí esto por aquí y ahí, veis empieza a hacerse el clon muy bien ¿qué más? ya tenemos la ruta de very basics dust polvo de hueso no sé si tengo sí Claim Reward aquí nos da Dirt el primero de Dirt vamos a continuar el tema de las quests hasta donde podamos esto Dirt Water con lo que es Dirt con lo que es tierra y un frasquito de cristal conseguimos lo que es el agua sucia y si cocinaramos el agua sucia nos daría agua limpia un frasco con agua que los frascos con agua es con lo que llenamos el camel pack así que importante muy bien un frasco con agua esto es comida frasco y frasco muy bien la sillita el asiento vamos a coger el tamiz esto nos va a hacer falta y entonces vamos a poner el tamiz este por aquí y algo que he leído por ahí es que con el asiento si nos sentamos como se dice no desaparecen las barritas de pollo y entonces nos pasamos hambre no se yo hasta que punto es verdad eso pero bueno de momento lo vamos a vamos a probarlo muy bien que más quest ya tenemos esto purificate frasco con agua frasco con agua tenemos frasco con agua así que vamos a transformarlo en un cold water bien esto de aquí el dirt lo vamos a poner aquí yo creo que sí lo ponemos aquí un poco más y ya plantamos nuestro primer sapling veis que nos dan dos saplings no malgasteis los saplings ante todo muy importante no malgasteis los saplings muy bien lo primero que tenemos que hacer conseguir polvillo conseguir dust como si no hubiera mañana ya que la primera noche la vamos a pasar entera moliendo dust que nos va a hacer falta muy bien necesitaremos una herramienta que es de hueso así que tenemos que pasar la primera noche y nos permitirá conseguir mayor cantidad de saplings de nuestros árboles yo ahora le podría poner polvo de hueso a ese sapling de ahí hacerlo crecer y bueno podría tener la suerte de conseguir otro sapling que volver a replantar o no entonces tampoco me la voy a jugar ya que con el hueso puedo hacer una herramienta que me asegura más obtención de saplings de los árboles así que bueno pasaremos la primera noche sin necesidad de ese de ese sapling vale simplemente lo tengo ahí preparado y ya está ahora miraremos a ver que más quests ya tenemos un stack y pico que más quests puedo continuar haciendo aunque tengo otro sapling y podría tal vez importante voy a quitar todo alrededor para que no puedan subir otros bichos que no sean las arañas porque las arañas desgraciadamente siempre van a estar ahí arriba que estaba pensando tal vez podría hacer algo de carbón y con ese carbón pues con ese carbón hacer alguna antorcha y ponerla encima de lo que vendría a ser el cacharro este de aquí y otra cosa interesante es que tal vez podría cerrar esto de aquí esto es combustible y aquí pues un momentito no me voy a acercar mucho porque esto ya veis que se enciende y antes ya casi me quemo pues eso esto es una celda de combustible y entonces lo que podría intentar hacer es cerrarla no sé si queda algo por ahí abierto aquí nos queda una abierta suerte suerte que no me he quemado del todo vale ahora creo que ya está ahora cuando se consuma este de aquí veis que ya se va se va consumiendo perfecto lo podía dejar y los monstruos pues simplemente los que vengan por aquí se van a se van a chicharrar vivos pero tampoco me interesa realmente tampoco me interesa que que ahora al principio mueran los monstruos sino lo que me interesa es que los zombies y todo esto se mantengan con vida para intentar conseguir un poco de carne de carne del zombie y bueno aunque la verdad es que los creepers también aquí se queman tendría menos creepers con los que lidiar después bueno pero es igual los creepers tampoco serán el problema vamos a coger el arma que la tenemos aquí y vamos a coger aquí esto de aquí por cierto esto creo que lo puedo ah no con la llave inglesa lo puedo sacar aquí sí vale y esto lo vamos a cambiar de sitio lo vamos a poner aquí al ladito así tengo estos dos puntos perfecto frasco con agua agua fría he perdido un muslito vamos a poner esto por aquí y así ahora por la noche pues podremos cerrar muy bien este agua de aquí pues no es agua no es agua buena para beber así que de ahí no podemos conseguir agua como va la hidratación va bien simplemente lo que tenemos que hacer es ponernos aquí y pim 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 sacar sacar materiales sal tenemos sal no tenemos que sacarla de aquí así que lo que vamos a hacer voy a hacer una cosa así que hasta qué punto porque esto no lo he visto hacer en ningún sitio por lo menos yo no lo he visto hacer en ningún sitio vale podremos salir y los creepers no se podrán arrimar más de y por aquí arriba habrán arayas vale listo ok vamos a sentar a ver si realmente pues no tenemos tanta hambre la temperatura va subiendo hidratación vale yo pienso que va todo bien aquí pues ya podemos conseguir algo de sal hombre así ya me la podía haber puesto pegada al cacharro y todo lo que saliera no vamos a probarla a ver si la puedo poner pegada al cacharrito y si la ponemos aquí pegada estoy sentado ¿verdad? y todo lo que salga pues nos irá para adentro así ya no nos tenemos que levantar simplemente va todo directo perfecto editamos Rotten Flesh a ver si al amanecer aquí necesitamos pues poner un tanque de estos y llenarlo eso lo veremos bueno lo intentaremos hacer más adelante encontrando una manera de conseguir agua si dropeas saplings en el liquid transposer sacarás un poco de agua de ellos una décima parte de cubo recuerda recuerda puedes hacer funcionar el transposer con un asegúrate de no utilizar todos tus saplings vale muy bien y aquí necesitaremos conseguir mil de agua perfecto y aquí son herramientas ves esto el bone crook esto es lo que nos permitirá conseguir más saplings de lo que son los árboles pero bueno a ver si pasamos la noche si sobrevivimos y por la mañana podemos conseguir lo que es huesos para hacerse ese bone crook igualmente aquí a ver si consigo pues bastante hierro ya que como veis nos dan polvillos esto es polvo de hierro necesitaría ocho de estos para poder hacer unas cizallas ya que es bastante bastante importante lo del tema de las cizallas ya que con las cizallas podemos coger hojas y con esas hojas podremos junto con un barril hacer lo que vendría a ser tierra y con la tierra puedo hacer agua agua sucia y con el agua sucia la caliento o la cocino y consigo agua limpia así que tenemos que hacer un par de barriles conseguir bastantes hojas y con esas hojas hacer constantemente lo que vendría a ser tierra vale el tema de la sillita aquí antes cuando he estado probando no había tapado lo que es aquello de allí lo que es el fuego y entonces los creepers se metían en el fuego y explotaban que por cierto con el fuego y con el agua podemos hacer lo que vendría a ser un generador de cobblestone infinito o sea podemos hacer que se junte el fuego con el agua y en medio se genere cobblestone pero para conseguir para coger esa cobblestone necesitamos un pico si hacemos un pico de madera nos durará para sacar dos cobblestones eso hay que tenerlo en cuenta también lo ideal sería pues un pico de hueso por lo menos para para eso para poder sacar cobblestone de ese generador que tenemos por aquí cinco vamos a hacer una cosa y yo pienso que igualmente aunque esté sentado los muslitos de pollo igualmente se gastan es una mesa de crafteo la vamos a poner ya aquí vamos a dejar lo que sería temas de comida comida esto es comida esto por aquí esto ya que estamos lo vamos a lo vamos a dejar montado los espaldos lo vamos a dejar aquí y en este de aquí vamos a poner todo lo que son los polvos esto, esto, esto esto, esto esto, esto esto, esto el polvo de hueso pues no el polvo de hueso no lo vamos a dejar encima esto y estas piedrecitas nos permiten hacer lo que es coldstone mira la pesita de carteo con cuatro de estas conseguimos lo que es uno de coldstone muy bien entonces esto de aquí lo vamos a dejar en el mismo sitio aquí tenemos que poner esto esto vale era así sí, verdad y esto como era vale está almacenando energía tendría que cambiar esto de aquí ¿cómo lo cambio? ah, vale esto es para vacía vale aquí pondré y vendrá para acá vale perfecto sí, yo aquí pongo los saplings y se llena aquí el agua que es lo que lo que nos interesa vale volvemos a sentarnos para nada ya veis que lo que es la comida igualmente por cierto con el pack voy a ponerlo en un par y listo volver a la hidratación el arma por cierto el arma la tenemos que cargar aquí está el cargador importante cargarla ya que si no después a la que intentemos utilizarla se va a intentar cargar y nos van a matar así que importante muy bien por la mañana a ver si conseguimos carne de zombie que necesitamos por lo menos uno y si conseguimos huesos de momento no escucho arañas perdón no escucho arañas eso es bastante inusual porque no escucharé arañas no lo sé a lo mejor es por donde estoy sentado no tengo ni idea pero bueno lo veremos por la mañana creo que ya empieza a aclarear o es impresión mía si es la impresión mía pues bueno nosotros aquí continuamos la primera noche tener en cuenta va a ser así me vamos a tener que sentar aquí coger y meter un montón uy no un zombie de esos enanos ¿por qué un zombie de enanos? con el asco que le tengo de zombie de enanos ese zombie enano me va a matar ya lo veréis ya lo veréis yo le tengo una rabia a los zombies enanos la pistola es una pistola de clavos vendría a ser una pistola de agujas podemos con seis flechas con seis flechas dos de pólvora rellenar los cargadores así que es interesante salir por la mañana e intentar recoger todas las flechas que podamos al igual que todos los huesos y toda la carne de zombie la carne de zombie la podemos poner en los cargadores que hay por aquí detrás y pues bueno se secaría y sería apta para el consumo para el consumo bueno de momento tenemos que esperar a que amanezca y una vez amanezca pues empezarán todos los bichos a morirse menos las arañas los creepers y los zombies de enanos que no sé por qué no se mueren los zombies de enanos ya se podían morir y carabiales tengo y bueno pues nada en cuanto amanezca salimos intentamos conseguir todo lo posible estaba pensando ahora en qué momento en qué momento pongo lo que son antorchas yo creo que no voy a tardar mucho en poner antorchas ya que no quiero enemigos cerca de casa aunque hay gente que dice no mejor no ponerle antorchas porque así pues aparecen zombies aparecen bla 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 no mejor no yo prefiero que no aparezcan zombies y bueno que no aparezcan no aparezcan zombies no aparezcan bichos y así estar más tranquilo hasta que no consiga pues serlo bastante fuerte para para poder plantarles cara ¿no? pues tener una armadura etcétera etcétera muy bien ahora sí empieza a amanecer vamos a dejar todo esto aparecen arañas bestiales aparecen un montón de bichos ¡guau! 24 de piedra ¿qué me estás contando? ¿cuántos puedo sacar de aquí? 4 5 6 6 vale ahí están empezando ya están empezando ya a morir voy a comer antes de nada para estar bien alimentado vale con dos hemos tenido suficiente así que dejamos el resto ¡guau! pedazo de esqueleto ¡ay! ya les decía yo este enano me la iba a liar maldito enano veis un creeper por allí un enderman por allá qué raro no haber arañas o sea si arañas es lo que normalmente se te llena el tejado de arañas y te la lían vale los creepers sí que los voy a matar por el tema de la pólvora ven para aquí no ¿qué hace un gas con un creeper? eso no quería yo aquí espero que ¿qué hace un gas con un creeper en la cabeza? creo que es bastante directo ¿por qué no te doy? ahí estamos vale 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 ya hemos conseguido algo de huesos hemos conseguido algo de carne de zombie vale acabo de spamear eso sí hemos matado a los ghasts hemos matado a todo perfecto otro hueso por aquí tres huesos solamente no son suficientes vamos a dar una vueltecita todo alrededor y no voy a correr en este caso hay más huesos hay más carne de zombie que huesos hay veces que es al revés vamos a dar una vuelta así a mirar más huesos por aquí vale la pena alejarse un poco cinco huesos creo que ya hay suficiente para mira aquí tengo estos son semillas de creeper no sé que saldrán creepers tal vez nos damos una vueltecita así un poco más alejados a ver si encontramos más tampoco nos vamos a ir muy lejos simplemente por aquí por los alrededores a ver si encontramos por eso más huesos o más carne de zombie aquí tenemos carne de zombie vale ahora pues ya podemos completar otra de las quests hemos pasado la primera noche ahora tendremos que coger arena o tierra de esta en categorías industriales una pluma otro hueso y por aquí he visto flechas vale perfecto ahora os enseñaré pues el tema del cargador vamos a intentar coger pólvora veis yo por ejemplo aquí cojo no solo tengo cinco me faltaría una más pondría seis flechas de aquí el cargador en medio y dos de pólvora rellenaría un cargador ah no son enderplants enderplant seeds eh en stone no sé para qué sirven pero bueno sal vamos a guardar sal seis de roca ah con seis de roca ya me puedo hacer un horno a todo esto sí 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 ahí está yo digo me faltan no no me faltan porque con esto ya puedo hacer un hornito perfecto vamos a hacer lo que es la herramienta que son cuatro aquí está el pong crook y ahora sí vamos a utilizar nuestro polvo de hueso por cierto camel aquí está vamos a utilizar nuestro polvo de hueso para hacer esto pero antes vamos a completar la cuesta vamos a completar esta de aquí roten flesh esto creo que también lo dos de sal con uno de de roten creamos un zombie jerk y ya está claim reward nos dan cuatro zombie jerks más que esto pues bueno al principio pues es algo de comida vamos a comer antes de nada cuanto más comemos cuanto más comemos pues menos efectiva es la comida así que tenemos que esto es beef jerks y esto es zombie jerks así que el beef el beef jerks siempre es mejor colgamos aquí y colgamos aquí carne de zombie ya veis que con sal pues siempre podemos conseguir pues zombie jerk bueno ok que más zombie jerk y ahora aquí pues tenemos que conseguir un gusanito para que nos dé arroz y esto lo conseguiremos de aquí muy bien polvo de hueso y nos da esto de aquí ves con este con esta azada con esta off las posibilidades de que nos caigan saplings pues son mayores que si lo hacemos con la mano aparte que es más rápido así que antes de empezar con los saplings yo casi haría eso esperaría la primera noche una vez pase la primera noche pues aquí asa como atraco por cierto tengo bastante aluminio ah sí 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 creo que tengo bastante para hacer unas sí esto por aquí esto lo tengo que poner en el horno y vamos a vamos a talar esto de aquí y ya haremos nuestras cizañas las cizañas son súper útiles yo creo que es de lo primero que tenemos que conseguir unas cizañas en cuanto podamos vale vamos a utilizar los saplings de roble este lo guardaremos el de abedul muy bien vamos a dejarnos uno para después y aquí con dos creo que ya nos da para para la cizaña vamos a guardar esto esto esta las voy a guardar aquí el brote de abedul también esto es comida también vale de momento bien tenemos aquí uno con uno era suficiente vale así que cogemos los dos de hierro y aquí tenemos nuestras cizallas para qué sirven las cizallas las cizallas nos permiten sacar las hojas vale aquí está y de qué nos sirve sacar las hojas las hojas nos sirven para hacer compuesto de vale ocho de esto ocho saplings nos permiten hacer compuesto y el compuesto es tierra y con esa tierra pues podemos sacar agua así que es nuestro yo creo que es lo primero que tendríamos que intentar buscar vale esto aquí otro sapling aquí estamos aquí está aquí en un momentito ya conseguimos todo esto y ahora os voy a enseñar pues cómo hacer el barril tenemos que hacer un barril y con el barril conseguiremos hacer eso esos ese compuesto con las hojitas tengo un montón de madera ya verdad vamos a dejarnos algunos vale bien 64 41 ahora no tenía más que el agua que el agua fría voy a dejar este sapling aquí muy bien lo que tenemos que hacer primero de todo conseguir unas placas unas placas de estas y después vamos a hacer dos tres y después con las placas y esto conseguimos hacer los barriles una vez tenemos los barriles que los voy a poner aquí dos lo puedo poner aquí tranquilamente pues sí estos barriles los llenamos con las hojas veis y una vez estén llenos se empieza a hacer el compuesto y el compuesto lo que nos va a hacer es dar vamos a dejar esto por aquí es dar tierra y con esa tierra pues vamos a conseguir vale antes de que se haga de noche vamos a hacer vamos con otro tendré que conseguir tierra bueno tierra caquita de esta antes de que se haya de noche ya que así puedo ir trabajando de noche también lo que voy a hacer es hacerme unas antorchas voy a hacer un poco de carbón voy a hacer algunas antorchas y las voy a poner alrededor de lo que es el sitio perfecto perfecto sapling vale vale bien y aquí veréis ya está lo que es la tierra el compuesto podemos poner también lo que son saplings pero os recomiendo que os guardéis los saplings y veis aquí con esto y las botellitas conseguimos hacer dirty water y esta dirty water por cierto vamos a cerrar aquí ya es demasiado de noche tenemos uno de carbón vamos a por otro esta dirty water la pondremos aquí y será agua normal ya tengo dos de carbón sí tenemos que estar un poco encima cuando estemos haciendo esto del dirty water más que nada para economizar todo lo que podamos de recursos uy ahí no tenemos que sacar esto no antes lo digo antes la fallo vamos a poner el ah no todavía tenemos poco dirty water perfecto ya tenemos tres frascos con agua raro que no hayan aparecido todavía arañas o sea me resulta súper extraño vale un agua listo cargamos el el camel pack ahí estamos pim pim vamos otra vez porque seguramente ya tendremos el compuesto y vamos a llenarlo es por eso os decía esto creo que es de lo más importante puedo poner aquí esto y consigo agua ah pues sí mira no me hace falta realmente no me hace falta ni los ni los barriles y había una cuestión sobre esto a todo esto y por y no esto se ha pensado en task conseguir mil brote de roble o sea que si ponemos ojera aquí aparte de conseguir agua nos va a dar brotes de roble podemos sacar brotes de roble a ver a ver si lo estoy haciendo bien está gastando la energía aquí no no tengo que seleccionar primero bueno yo lo puedo llenar aquí, ¿verdad? pues sí, no nos hace falta los barriles realmente pero es... nos quedamos sin energía, creo vale, hemos conseguido tres, lo que voy a hacer es select quest, ya le he dado select quest voy a coger los otros dos, ya van a aparecer arañas, vale, select task plantamos esto de aquí, las odio a las arañas tenemos esto de aquí, esto creo que cada uno de estos nos da 100, ¿es así? sí, vale ahí le tengo que hacer clic con el... creo que la he liado dos veces click, play as the clue and right click, play as the clue play as the clue el transposer el transposer es aquello que tenemos allá place the clue is next to the transposer el transposer es esto de aquí no, el transposer no es lo que tengo yo aquí tengo que poner esto tengo que dar con el libro yo creo que ya estaría no me digas que se buggeó un poquito esto me voy a quedar sin así que primero voy a poner algún frasco aquí vale ya nos da mil bueno, ya he conseguido aquí algo me dice, pon esto dale con el libro clic derecho yo creo que no funciona a ver, lo pongo aquí K2, ¿qué es esto del K2? espérate a ver si le voy a ¿cuál es el K2 system? ¿será esto? amigos sapling de saplings ahí está vale, 10% completo perfecto lo que vamos a hacer bueno, esto es frasco con agua o sea que ya me viene mejor esto que no lo otro pienso yo porque con esto tengo que conseguir el compuesto y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hombre, es un 8 me da una botella a cambio de que la cocine y estos son más pero no llegará de energía vale, ya vería sí estos son más pero vamos a conseguir a consumir al zombie jet vamos a hacer estos con sal ahora nos tenemos tenemos que lidiar con las arañas cosa que no no me gusta vale, perfecto ya han muerto todos fuera vamos a dejar esto por aquí esto por aquí pues nada vamos con ello vamos con las arañas pero lo veremos en el siguiente episodio a ver si sí, bueno si sobrevivimos a estas líneas pauso porque si no me baja el hambre y consume agua y todo el tema pues eso espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si necesitarlo like, suscribiros al canal compartirlo, comentarlo cualquier cosa abajo en los comentarios y eso es todo espero que veáis los próximos vídeos a ver hasta cuándo aguantamos no sé si mucho o poco pues eso es todo un saludo chao chao chau 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 chau